Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos series de televisión, películas y mucho más Bienvenidos Número 1, Red Esta es la historia de May, una niña de 12 años que es perfecta, hace todo bien y quiere que su mamá esté sumamente orgullosa de ella Y pues ayudan el templo familiar que se encuentra en Canadá, Toronto, donde todo es felicidad, paz y armonía Pero todo cambiará cuando una mañana May despierte como un panda rojo Al parecer en la familia hay una especie de maldición por parte de su bisabuela Cual hizo un trato con los dioses para convertirse en un panda rojo y poder proteger a su familia Y pues buscará la manera de solucionar este problema Esta producción la pueden encontrar en Disney Plus Es una producción de Disney, Pixar Y es una historia muy bonita para las adolescentes que pasan por esta etapa pre-adolescente Y espero que la disfruten Número 2, The Prown Family Esta es la historia de Prenny Prown Una niña pre-adolescente que está explorando su vida Está llenando todos sus espacios que tiene que llenar una niña ya grande y con buenos genes La cosa es que esta serie de televisión salió en el año 2000 Y terminó en el año 2005 Fue cancelada por Disney pero regresa con nuevos temas, nuevas situaciones y otra perspectiva relacionada a la nueva vida que existe en estas épocas Espero que la disfruten con su familia Sale cada mes dos episodios a través de la plataforma de Disney Plus Espero que lo disfruten Número 3, Robin Robin Oh, oh, oh naturaleza que bella eres Todo lo haces perfecto Pero un día pues se cae un pequeño huevo de pajarito y termina siendo creado por ratones Si, esta es la historia de Robin Un pájaro que se cree ratón Y quiere ayudar a su familia en épocas de invierno a conseguir comida Pero lo estropea absolutamente todo y su familia pues, sus hermanos y su padre pues la odian un poquito Entonces ahora Robin deberá encontrar un sentido en su vida Y que realmente es, un pájaro o un ratón Esa producción es de los mismos creadores de Wallace y Romy y Pollitos en Full La pueden encontrar en Netflix Número 4, el techo del mundo Cuando vives en la pequeña Francia costera Cuando todo el mundo, oh, oh que bella Es vivir, el viento toca tu cara Del mar y todo es perfecto Pero la vida de Sacha no Su abuelo en una exploración desapareció Ahora Sacha de 15 años deberá hacer todo lo posible por encontrar el barco de su abuelo y rescatarlo Esta historia de la pena encontrar en internet Y es muy bonita y fascinante de ver Y espero que la disfruten Número 5, Violet Evercome Oh, maldita guerra Todo lo que hace sufrir a las personas Y en este caso a una muchacha que pierde ambos brazos Después de la guerra pues le reemplaza sus manos con manos mecánicas Y no sabe que hacer Ella quiere escribir una carta al amor de su vida que se encuentra muerto En esta historia tan bonita veremos como las personas llamadas Dollys Mujeres que escribían para los hombres y para las mujeres que no podían ni leer ni escribir Veremos esta historia tan fascinante de Violet Como va conociendo a la gente a través de la escritura Esta serie la pueden encontrar en Netflix y también pueden encontrar su película doblada al latín Espero que lo disfruten Y bueno, eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla También recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal Bueno, esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Bye, bye